es acá estoy yo gustó rodríguez y arrancamos con mirada de espectador nos pueden escuchar y vernos también a través de nuestra web que triple doble b punto la receta punto com punto dar doble b doble b doble punto l a receta punto com punto punto ar perdón el grupo de sonica con el mejor operador de la sonica vamos rafa vamos aplausos y yo siempre apunto con el teatro y todas las manifestaciones artísticas que no va a sanar y salvar a veces de fuertes que padecemos andar teatro y hablando de teatro un teatro temático del abasto que tantas obras como lo quieres ahora ese teatro ahí cerca del shopping el abasto movida de comidas y esto lo otro y es un placer que esté con nosotros viene de españa tiene varias obras canción de carne carnaval tiene rota tiene un montón tantas cosas mirá está con nosotros mariano storkiner vamos gracias por la invitación no por favor mariano cuando viniste de afuera esta semana está complicadísimo llegué esta semana esta semana y se viene todo junto de acá también y bueno sí porque no 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 fue tanto el tiempo en realidad fueron como unos 12 días pero bueno son 12 días de no no estar haciendo cosas acá y el trabajo acá bastante intenso así que se acumula después bueno contame un poco allá la obra de esa maravillosa rota de raquel bueno anduvo anduvo muy muy bien muy bien muy bien la verdad que una experiencia hermosa fuimos inicialmente invitados dentro del marco de un programa que se llama conexión buenos aires madrid que está motorizado por el ministerio de cultura de la ciudad buenos aires a través de maría victoria alcaraz que maneja un área de internacionalización y bueno se presentaron durante 15 días en la casa de américa diferentes expresiones artísticas culturales de la ciudad buenos aires y entre ellas obviamente estuvo presente el teatro y bueno ahí nos invitaron para que presentáramos rota y aprovechando esa invitación hicimos una pequeña gira alrededor de eso tocando más allá de madrid también valencia y mallorca y bueno fue muy lindo una muy linda recepción por parte del público allá también bueno que se llevamos raquel conmueve en cualquier lugar a donde va a quienes están ahí presentes le creo todo lo que será que él siempre en escenario bueno y tenés un movimiento a full el extranjero está todo tenés bueno tenés canción de carnaval que lo voy a ver ahora lo vamos a ver con un amigo a las 20 horas este bueno como terminó el tema de cómo empezó el proyecto de canciones de carnaval antes de verla contar un poco bueno luciano crisp y lucho un actor maravilloso y un ser humano precioso en su momento ya hace un tiempo me había dicho que tenía ganas de trabajar en un unipersonal y que yo lo dirigiera después de eso vino concretamente con una idea que él tenía respecto de qué era lo que quería llevar a la escena me gustó me atrayó que era lo que él quería contar y bueno a partir de ahí le propuso lucho mismo a ignacio torres es un dramaturgo excepcional que escribiera una obra alrededor justamente de esa idea que él había traído que gira en torno a una historia de amor donde se llevan las cosas al extremo y ese amor termina transformándose en una tragedia probablemente de tan intenso que se vive y bueno a partir de ahí ya una vez que estuvo el texto empezamos a ensayar yo la convoqué a sofía rica para que me acompañara en una primera instancia en un trabajo de coreografía que yo tenía ganas de de incluir dentro de la obra la sofia tiene un talento excepcional lo cual me llevó en el transcurso ya de las primeras semanas de ensayo a darme cuenta de que el aporte que podía hacer sofía era mucho mayor que el de simplemente simplemente es complejo también pero digo que podía hacer mucho más que aportar desde eh la construcción coreográfica así que le propuse que se sumara conmigo el trabajo de dirección y a partir de ese momento empezamos a trabajar en una co dirección con sofía eh y bueno así fue que llegamos a al estreno con la premisa previa que ya estaba desde el primer momento lucho lo había planteado en esos términos de que él se estaba yendo perdón deje el celular prendido lucho se estaba yendo en abril a vivir a españa o sea se está yendo ahora en abril a vivir a españa con lo cual eh su idea era hacer un ciclo de funciones acá en buenos aires y después de este mismo trabajo llevárselo con él en la valija a españa así que bueno trabajamos también sobre un dispositivo que transformará eso en una posibilidad para lucho no es un trabajo en donde eh el el capital principal está puesto justamente en el trabajo del actor en el encuentro con ese texto y en los aportes que pudimos hacer alrededor de eso junto con sofía y desde la dirección eh y bueno estamos muy contentos con lo que lo que resultó y con la posible vida que canción de carnaval pueda tener hacia adelante con con lucho girándolo por españa qué lindo qué lindo bueno lo voy a ver ahora cuántas funciones queda para la canción y soy malo para hacer cuenta pero digo quedan cuatro aproximadamente contando la de hoy y bueno estamos los sábados a las 20 horas en el teatro del extranjero como dijiste vos eh así que bueno los invitamos obviamente a que vengan a ver esto que es una obra que seguro los va seguro los va a sacudir eh porque es un es un sacudón interesante seguro bueno el extranjero está ahí en el corazón del abasto a una cuadra del shopping el 25 número tres mil cuatrocientas tres mil trescientos ochenta ok ahí está el extranjero más allá de canciones carnaval hay un montón una programación muy copada siempre muy interesante hace un filtro hay mucho filtro de buenas obras de presentarse a ese teatro no veo cosas malas ahí nunca así que está bueno y bueno hablando de derrota viste que el metropolita hacen ciclos de de obras de no de independiente de trenes pendiente y que hacen una función por semana y rota pues empezó ahí no bueno en realidad rota está en el paseo de la plaza en la sala picasso del paseo de la plaza no no perdón no porque no no pero no no pero porque es verdad que el metropolitán fue quien inició por ahí junto con el picadero no es como que tuvieron como ese 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 espacio esa iniciativa de de empezar a programar trabajos que por ahí se ya se destacaban de alguna manera dentro del campo teatral independiente y bueno llevarlos a teatros digo más grandes no con mayor capacidad de público y con escenarios más dotados obviamente porque y bueno rota anduvo muy bien todo el año pasado en el extranjero y sobre fin de año la gente del paseo de la plaza nos invitó a hacer una temporada y bueno yo me equivoqué de teatro pero está bueno que se también otros teatros se suman a eso no de sí 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 claro yo bueno es pues yo creo que es una dinámica ya en estos momentos todavía seguro quizás nos puede resultar un poco extraña en algún momento porque tenemos muchos años de haber vivido la idea de que los circuitos no se tocaban entre unos y otros pero la realidad es que ya hace también largo tiempo que esas cosas se empiezan a de alguna manera a mezclarse por suerte digamos y ya y a intervenirse unos circuitos con otros y hay cosas que se estrenan en el teatro público y que pasan después a los teatros de gran escala de la avenida corrientes o el propio teatro independiente hay cosas que se estrenan en independiente y pasan al teatro público y o sea es algo que se vive creo con mucha naturalidad hoy y está bueno que así sea porque en definitiva quienes trabajamos en el campo teatral somos eso trabajadores digamos del campo teatral independientemente digo de si estamos en el circuito teatral independiente digo público además pasamos de un lado a otro con naturalidad y está bien que las obras también lo hagan no sí 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 es teatro en los dos lados el teatro igual pero el teatro independiente que es eso yo lo vemos más a pulmón no se llevan los actores y actrices en los teatros independientes que después espera que ya te saludó vamos a desarmar entonces desarman este no hay otro otro y otra dinámica otra historia otros amores distintos los actores y actrices del teatro comercial están en escenario y se van a su casa pero no no un poquito depende no 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 sé yo no sé si hay una yo lo vemos a pulmón digamos bueno a pulmón está claro que los recursos económicos digo a la hora de hacer teatro independiente son mucho más escasos que los que se pueden encontrar en otros circuitos pero también es cierto que el teatro independiente por ahí tiene otros recursos que otros espacios los tienen más limitados porque qué sé yo una obra de teatro independiente por ahí el tiempo es un recurso que tiene a favor porque justamente por esta condición de no de no tener digamos una economía que cuidar porque en realidad las inversiones son son muy pocas entonces bueno el tiempo se puede medir de otra manera y hay quizás más posibilidades de investigación y de alargar a alargar los procesos creativos si se generan por ahí dinámicas distintas pero después en la práctica insisto qué sé yo a mí a mí que ahora me toca estar en la sala picasso del paseo la plaza y con otras obras en el teatro del extranjero yo no noto por supuesto si el paseo la plaza es precioso enorme digamos o sea y el extranjero por ahí tiene un encanto particular también por por otros motivos esas diferencias uno las nota pero después desde lo que es el trabajo que ponemos y demás hay diferencia de espacios pero los mismos o sea y nos comportamos de la misma manera en un espacio o en otro en torno a la seriedad con la cual sigamos adelante nuestro trabajo seguro bueno y también este y bueno que una experiencia muy muy original y había audio drama este la gente iba caminando recorrido en el vuelo de abasto maravilloso este una dinámica muy linda con el público la gente nos miraba son extranjeros son guías de turismo bueno y este y después terminar en el teatro porque bueno cómo fue el proyecto de ese toño que venía de otras de otras de otras experiencias anteriores sí claro en realidad toño es como la secuela de lo que fue en su momento zoraida la reina del abasto que bueno era un audio drama alrededor justamente de la vida de zoraida en donde como dijiste vos a través de un sistema auriculares un grupo de gente salía a dar una vuelta por un circuito ya delimitado digamos por el abasto deteniéndose en determinados lugares y a través de estos auriculares iba escuchando a la propia zoraida que les iba contando su historia de relación no sólo con el abasto sino su historia de vida y su relación con cada uno de estos lugares en los cuales el público se iba deteniendo para conocer un poco más acerca de ella y bueno en su momento fue una experiencia que anduvo muy bien sobre todo que también funcionó como una una manera de seguir haciendo teatro en el en los momentos en donde en plena cuarentena no podíamos hacer teatro adentro de las salas zoraida como era en la calle si se podía hacer y bueno después a partir de ahí toño que ya está en la propia historia de zoraida porque aparece como personaje entre comillas digo porque estas son historias de vida reales tanto la de zoraida como la de toño bueno decidimos hacer un segundo audiograma alrededor de justamente de la vida de toño que guarda relación con el propio audiograma de zoraida el vínculo están muy ligadas las vidas de toño y de zoraida y es como escuchar si se quiere las dos campanas de una historia común que hay entre ellos al mismo tiempo de conocer la historia de dos personas que bueno son ambos inmigrantes colombianos que llegaron acá a la argentina para tratar de conseguir un futuro mejor que el que tenían como presente en colombia tenían como presente en colombia historias de vida de superación de resiliencia digamos que nos ponen bueno digamos frente a una perspectiva y la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos en aquello que que somos en nuestro cotidiano justamente bueno tomando como referencia vuelvo a decir las historias de dos personas que bueno han tenido que batallar y que batallan mucho 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 y casi todo tienen un espíritu muy positivo digamos no son son tanto zoraida como toño dos trabajos para mí preciosos que quiero muchísimo y que seguramente en el tiempo se seguirán expandiendo porque es un proyecto que la idea es pueda seguir creciendo hacia otros barrios y con otros con otros con otros otra 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 otras particularidades de otros seres humanos no o sea que habitan la ciudad también cuando llegó el extranjero en tu vida con cuando empezó bueno el extranjero llegó en mi vida en la adolescencia el libro el extranjero que es en realidad el que en gran medida me cambió mi manera de ver el mundo pero bueno el extranjero como sala de teatro surge surge en realidad en un deseo que yo venía ya teniendo unos cuantos años atrás pero que se pudo materializar o empezar a materializar a partir del 2009 que fue cuando encontramos este espacio donde está digamos en estos momentos funcionando el teatro y pudimos encarar ahí un trabajo de remodelación de ese lugar para eso transformarlo en lo que es ahora no una sala teatral se abrió en el 2010 mira y desde entonces bueno que se yo ya llevamos casi 13 años de trabajo ininterrumpido y bueno con la suerte digo yo de haber tenido como el privilegio de poder instalarse como unos de los espacios referencia si se quiere dentro de la escena teatral totalmente qué proyecto tenemos ahí todavía en carpeta o que está saliendo y yo ahora estoy empezando el mes que viene a ensayar carnicera es una obra de javier dolte que vamos a co dirigir con javier dolte y que eso es para estrenarse en el teatro regio en en junio fin de junio de este año ahí con un elenco hermoso está carina acá marcos monte florencia rashi y agustín dolte la obra es una obra muy potente con todo suspenso humor bien dolte es esa obra y bueno yo ahí tengo el enorme 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 honor de y privilegio de poder trabajar al lado dirigiendo con javier que para mí es uno de mis grandes referentes digamos teatrales y después bueno ya más adelante para octubre de este año estoy ya también empezando a trabajar y en el proceso de preproducción y pronto de ensayos para el centro cultural san martín ahí vamos a montar una versión en realidad es una adaptación libre bastante libre del malentendido de camiú hecha por nati villamil donde también basta raquel amerio sea que estamos repitiendo de alguna manera este triunvirato que nos trajo tantas alegrías con rota además de bueno un elenco que que va a acompañarnos más allá de ra que porque bueno la obra tiene otros personajes y bueno trabajando ya en eso así que este año por suerte con dos proyectos muy lindos ambiciosos porque bueno son son grandes desafíos ambos y marcos donde uno tiene ganas y de trabajar como son el complejo teatral de buenos aires y el centro cultural san martín así que muy contento con un 2023 por delante bueno ya con bastante trabajo no eso de dolte y de regio y el encaso el hotel había florencia que fue a ver justamente a marcos montes este ahí en el hombre de acero si estaba ella es maravillosa esa obra si maravillosa precioso si lo tuviste la semana pasada bueno moriano sé que tenés que ir a canción de carnaval al extranjero gracias qué lindo año bien va a venir y que vino así que la mejor energía ahí estamos trabajando bueno gracias a vos gustavo realmente se agradece muchísimo el espacio y bueno nada tu apoyo de siempre cada una de las cosas que hacemos gracias bueno estuvo con nosotros señor mariano stalkiner vamos y seguimos seguimos con mirada de espectador ya ya reír brothers chesse con ¡Gracias!